¡Muy buenas! Yo soy Fiji y aquí os dejo un gameplay del Rock Company con Ronin. Veremos sus armas, sus habilidades y sus ventajas en la tienda de mejoras en una partida de asalto. Sí, un mojitillo, un mojitillo. Siéntate, me da de otro. Ahí va. Mira, mientras te espero, me hago un bailoteo. ¿Sabes? Mira, si le pones los ojos en blanco, se le pone... Se pone crazy, que te crazy frog. ¡Yee! Antes de empezar la partida, vamos a ver las armas, habilidades y ventajas de Ronin. La habilidad de Ronin es un cuchillo balístico. Un cuchillo arrojadizo explosivo que se adhiere a la superficie y explota cuando los enemigos están cerca. La habilidad pasiva, subterráneo, nos oculta en el minimapa de los enemigos. Podremos ir comprando armas y mejoras a lo largo de la partida con el dinero ganado según nuestro rendimiento. Empezamos la partida con las habilidades y una pistola. Nuestra arma secundaria es una pistola Spitfire. Al nivel 1 ampliaremos el tamaño del cargador. Y al nivel 2 suprimiremos el disparo y reduciremos el destello de la retícula. Podremos elegir nuestra arma principal. Un rifle de asalto o una metralleta. El rifle de asalto Ka30, al nivel 1 ampliaremos el tamaño del cargador. Al nivel 2 aumentaremos la precisión al disparar desde la cadera. Y al nivel 3 aumentaremos el alcance de daño. La metralleta SLC, al nivel 1 ampliaremos el tamaño del cargador. Al nivel 2 aumentaremos la precisión al disparar desde la cadera. Y al nivel 3 suprimiremos el disparo y reduciremos el retroceso. El arma cuerpo a cuerpo de Ronin es una katana, que también podremos lanzar. Al nivel 1 aumenta el daño de lanzamiento. Y al nivel 2 aumenta el daño de oscilación. Los artefactos que podremos comprar son Granada de humo, que al nivel 1 aumenta la duración del humo y reducirá la velocidad de movimiento del enemigo. Y al nivel 2 dispondremos de dos granadas de humo. El segundo artefacto de Ronin es la granada. Al nivel 1 aumentará su radio de explosión. Y al nivel 2 aumentará su daño a 125. Ahora vamos a ver las ventajas de Ronin. Berserker. Podremos recargar mientras corremos. Evasión. Si sufrimos daño aumentaremos la velocidad durante un breve periodo. Tenacidad. Sufriremos menos daño por explosivos. Manos rápidas. Recargaremos y cambiaremos de arma más rápido. Reponer. Al derribar a un enemigo recargaremos el arma equipada y restauraremos la munición. Y la última ventaja. Sexto sentido. Recibiremos una notificación cuando un enemigo nos esté mirando en un radio de 25 metros. ¿Esto qué es? Vamos a... Es el nuevo mapa italiano. Esta es la bella Italia. Ah, muy bien. Está chulo. Sí. Es que por eso me sorprendía que no hubieran más mapas porque... Hay un montón. Y son guay todos. Y mola porque uno es Dubái, este es Italia, otro es... ¡Uuuhuuu! Pirateamos esto y nos vamos a matarlos. No, por detrás. Talita. No, si estamos en el mapa. Ah, no, que no es Talita. Es el random. Lo voy a matar a puñetazos. Quería matarlo así. ¿Ya para qué no vienes? Eh, aquí hay uno. Revelo. Sí, sí, vamos a nadar por ellos. Ramena, ramena. Granada incendiaria, se la comen. Venga, Naisu. Aparcado. Buenísimo, vale, muerto. ¿Y quién más? ¿Quién más por ahí? Eh, ¿quién no ha caído? Juega, el tal... ¡No! Recoger granada. ¡No! Si estáis a poca vida, rodarte atrás o... Tendros. Vale, tienen cinco vidas. ¡No! Dos headshots. Una granada. ¿Inmune? ¿Por qué eres inmune tú ahora? ¿Qué, qué, qué? ¿Chasquido? ¿Qué tiene? Chasquido de Thanos, cuidado. ¡Guay, Dios! Estaban todos ahí. Sí, sí, están todos ahí. Si tuviéramos una granadita, pum. ¡Minta la boca! Yo le dieron a incendiary. Estaría a fin en el bikini. Eso sí, el punto es nuestro de esta gente. No sé si... No, tío, no puede ser. Si te he dejado tocadísimo. ¿Y cómo es posible? Que... No te pueda salvar por mí. Voy a mirar. Es si se puede cambiar eso. Es horrible. No, no, no. Me han tirado una granada aquí. Cuidado. ¿Me curáis, porfa? Eh... ¿Me fijé? ¿Qué muerto? Sí. No. 0-0, oye. Ah, que solo queda uno. No, quedamos... Todos. Bueno, nos quedan tres. Cuatro contra cuatro. Cuatro contra tres. Se puede. Sí. Vale, con cuidadito. Con cuidadito. Chasquido, eh. Vale. Hay uno ya. Ahí va. Vale, en el medio está el tanque. El Chini y todos. Voy a salvar a esa mujer, si podéis. Sí, corre bien. Sí, hombre. Sí, hombre. Ese proyectil me ha pasado por la derecha tres veces. Pues no, me ha entrado la boca. La ensalada. No, no te creo. Nos centra dos. No, ¿really? Vaya pelo. ¿Y qué gano si la cheto? Comenta precisión. Dispare desde acá. Dispare desde acá. Dispare desde hace falta de hacer. Venga, va. Venga, va. Claro, a veces te dicen. Hostia, que me ha deleteado. Pues porque... Pum. Tienen un poquito más de hitbox. O más daño. O disparan más rápido. O recargan antes. Esta gente se la sabe toda la marcha. Go here. Go here. Move here. Vale. 3, 2, 1, revelo. Pues trata de que estemos más cerca. Pues si no, eso lo pides o no, creo. Sí. No te puedo creer. No te puedo creer. No, ¿por qué? No lo sé. Guau. Y es que alucino. Ah, porque te has comido un... Un C4 del suelo. Ah, sí. No. Sí, sí. Hay que mirarlo todo. En una décima de segundo tienes que mirar el C4, el C3, todo. El Citroën. Claro. Citroën 4-2. Citroën 4-2. Chinokudeiro. Venga, que te pida por detrás. Pilar por detrás mola bastante también. Pero ¿cómo, cómo? ¿Cómo haces tanto daño, hermano? Noob. Están aquí todos. Sí, sí, están aquí. Qué bonitas vistas cuando saltas con ese personaje. Sí, la verdad es que tiene un buen buyalangas. Redondito. Cómete esa ya, cómetela, cómetela, cómetela. Cuatro, tres, dos, tía, afuera. Venga, vamos. Qué pesadito eres, ¿eh, amigo? Cómete ya el cuchillo, joder. Tres años, tío, para que te lo comas, tío. O sea, si te digo que te comas... ¡Revelo! ¡No! ¿Quién me ha tirado una granada? ¿Por qué estás aquí, perro? No te he visto. ¿Puedo subir la vida algún día? Gracias. ¿No había uno aquí? ¿Escondido? ¡Va, coño! Yo te cubro. Venga, va. Ahora. Claro, ahí, escondido. Una ratilla, ¿eh? De clavadera. La clavarán. Están sin vida, ¿eh? Están 6-4-0. Vamos, vamos. Cuidadín, cuidadín. Es... No son ellos que tienen que venir. No son ellos que tienen que venir. Y... Entro yo también a la pelea. Así que somos... Bueno, pero ahora tengo granada y tal. Así que... ¡No, a correr! ¡A correr! ¡Corre, dale a la ruleta! ¡No me jodas, que yo! Sí, se lo he hecho perfecto. Nos queda una vida. Y nos quedan dos personajes. Aquí, aquí hay uno conmigo. ¡Nido! ¡Revero! No puede ser que nos hayan matado. ¡Adi, sube ya, sube ya, sube ya, sube ya! ¡Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda! ¡Vamos! Gracias, Adri. ¿Nace? Es que estaba una bala, el cabrón. Mira cómo va ya. Tiki, 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 bom, bom. ¡Qué tensión, eh! Incendiaria. Incendiaria. Aumenta el radio, aumenta la duración del disparo. Muy bien. Maravilloso. Me parece todo a mí. ¡Balamos nueve! Atento, que saltamos. Que sé que te gusta esto. Si tardamos un pelín más, vemos el humo de ellos también, donde van. Sí. Vale, me espero a estar cerca y revelo. El revelación. El revelador, eh. El revelador, eh. Rame un ramenu ya, eh. Venga. Clacket. Ahí va. Vale, aquí hay ahí el tanket. What? What? Me pongo aquí cubierto. Si me podéis curar, me curáis. Y si no, pues no. Por supuesto, voy para allá. Voy para allá, 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 voy para allá. ¡Uh, no! Pero he tirado a uno con el cuchillo. ¿Qué es lo que soy? Madre mía, ¿es un cuchillo? No me jodas, no me jodas. Vale, tumba aquí a uno, que no lo curen, que no lo curen. Eso es, eso es, eso es. Esa es la actitud. Llevo calita, no llego, no. No se muerda. Ramena, ramena. No sé dónde están. Solo sé que se dispara, voy por detrás contigo, mutter. Vale. Vale, están chicharrados. Me puedes curar. Uno tumbado. Dos tumbado. Bueno, ha venido el otro. Hostia, cómo ha venido, ¿eh? Ha pegado una volteria. ¡Uf! Que haya venido como ni si nada. Vale. Ni tenía una granada, tío. Qué malo. Te podría haber... Voy, talita. No vengas. Eso también, no es tío, una cosa. Oye. Que no vengas. Oye. Me refiero, estamos capturando nosotros la zona. A ver si no quieren venir. Vale, de verdad, vamos a ser inteligentes. Vamos pa' la zona. Nos quedan cuatro vidas, hay yo cinco. No, te puedo creer. Está bien, hasta ahora. Muy pesado. Te cubro. Muchas gracias, gero. Tiene el tanque. No, hay tanque, pero hay que disparar el tanque. Está chicharrado el tanque. Venga, tomar por saco. Aquí, aquí, dos. Tomar por saco. Tres, 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 tres aquí. Ah, me están haciendo el lío, pero vamos a hacer eso nosotros. Montepío, Montepío, Montepío. Montepío. Venga, Montepío. Venga. ¿Cero vidas? Sí, sí, están jodidos, eh. No. ¿Me podéis curar? Sí. Está ahí el tanque, está ahí el tanque. A dos, dos. Corre, 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 corre. Nice. Revelame a alguien cuando te levante. Buena arda Si quieres otra vez esto Capillas El cuchillo Chavales Que tenéis que recuperar así una cura Oye pero Me está molando ya este en verdad Que está guapo, está guapo si te lo digo Al principio lo que choca es que no sabes De donde viene, que no sabes que pasa Pero una vez tus ojos Tus manos y tu cerebro Se hace al juego, es divertido Si has visto la primera mía, no me he enterado de nada Y yo ya he jugado, lo he jugado alguna vez A mi lo malo es que Se me queda pillado Pero eso lo van a mejorar ¿Dónde? Estoy aquí conmigo Están aquí, están aquí Madre mía, están todos aquí en la escalera Los tres La escalinata, ¿no? Las escalinations Estoy ahí con una incendiaria en la cara Adriss Dígamelo No, el otro Adriss Hay dos Adriss Pero os vuelvo a decir Si capturamos otra vez ganamos Esta gente no se entera Voy No 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 he tumbado No, que ha pasado, que ha pasado, que ha pasado Tira, 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 corre, corre ¡Curri! ¡Curri, plátano! Ellos cinco vidas menos ¡Revelo! Se puede, se puede Escalera ¿Cómo? Si estoy... ¿Por qué no me dispara? ¿Qué pasa? Eh, recarga, si no No, no, no Estoy bien de balas No, tío En serio, mora, sí No quiero Es igual Vamos a ganar Seguimos ganando No, tenemos cinco, cuatro Se puede Se puede ¿Dónde siguen estos? ¿Atrincherados? ¿Es la escalerita? Eh, en cuanto pueda revelo Vale Sí, escalera, escalera, escalera He tumbado uno El tanque Queda el tanque Queda el tanque Tiene mucha vida Uy, cuidado De atrás encima No me acuerdo su nombre ahora mismo ¿Really? Pero está tocadísquimos Joder Se ha aparecido a tomar por salto Vale, dos Nos quedan dos vidas, eh Ahí no tengo una Vale, pues ahora con Voy por detrás A ver si los puedo mirar Con inteligencia Casi por revelar Vale No espero si El cero coma El cero coma Lo tengo Esperaos Esperaos No riqueis Tira una granada ahí Ah Vale ya Revelo A lo yolo Vale Vale, lo pillo por detrás El chino si puedo Vale, vale Si lo habéis pillado vosotros Ya Buenísima GG Quedan dos Quedan dos Uno ahí Y otro Aquí 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 El Dallas El Dallas No lo veo Oye, está muy bien Que cuando te matas Lo puedas marcar, eh Pues lo estoy marcando Venga, lo ha dicho Venga, pringao Aparcao Muy buena Cuidado que eso mata, eh No, pero también es verdad que depende del personaje que te pilles, tus sensaciones son mejores o peores, ¿sabes? Como siempre Aparcao No, pero también es verdad que, ¿sabes? No, pero también es verdad que, ¿sabes? No, pero también es verdad que, ¿sabes?